New Style Productions Y nunca me confío de ningún idiota En la calle no hay amigos, solos pagan por traición Por eso soy un cerdo en improvisación Quemando los capullos yo me monto en el viaje La tinta y el papel no me cobran el pasaje Me gusta lo que hago, no me interesa la fama Dicen que son amigos, por la espalda te difaman Hoy lo tienes todo y todos están contigo El día de mañana hasta te dejan sin abrigo Solo confío en mi madre, la que siempre está conmigo Hoy todos se matan, sin importar el tema Y quedan enterrados, y ese es el dilema Madres angustiadas, el país en corrupción ¿Será que el presidente no tiene los de un varón? Esto es real, estilo peronato Muchos vienen y me tiran, pero nunca los maltrato Mis besos son reales, no es puro cuento Respeto para Dios, que me dio todo el talento No ocupo una Biblia, mucho menos una cruz Pa' decirle que a la gente que sí creo en Jesús Vengo y busco la luz en el mundo callejero La calle fue mi escuela, hoy yo canto lo que quiero Soy adicto al dinero, firme y muy certero Como un perro de traba en el micro verdadero Me gusta la calle, me gusta la fiesta Me gustan las morenas y me gusta la yesca Vivo la vida loca, siempre vivo feliz No ocupo esa vara de un pase por la nariz Prefiero meditar y cantar con la conciencia La hierba natural a mi me dio la inteligencia Voy como en el mar cuando sube la marea Yo sigo pa' adelante con mi paso de gigante Dejando aquí la huella como la de un elefante Dios me dio el talento y yo le doy la rima Muchos vienen y me critican, piensan que no me ha acosado Y no se imaginan todo lo que he trabajado Soy como un león, caminando por la selva Me monto en el micro y creo una canción No quiero más violencia dentro de mi nación Vivo en un mundo donde encuentro la salida En la calle solo hay drogas y muertes en la esquina Ya me cansé de eso, vengo y prefiero la rima Para el día de mañana treparme en la tarima Vengo a compartirles un poco de lo que pienso Quiero encender la llama como el incienso Vengo caminando tranquilo por la esquina El bajo en el beat a todos los domina Siempre cuando canto me salgo del estrés Eso es talento, talento al urbano Es algo sencillo, algo solo para hermanos Yo le prendo falla a todo el envidioso Para ese ganser que anda jugando es mafioso No todo rapero se monta en el micro Algunos solo hablan y les sobra el hocico Vengo como el papa, a todos les predico Es algo real, solo sigo el sistema Nuevo estilo, producciones, solo graba letra buena Un saludo a mis aseco, más ceriza este tema Es algo natural, algo que me llena Vengo en el río nadando contra corriente Me tiran y me tiran pero siempre sigo al frente No se si hoy o tal vez mañana Pero vengo y les predico porque llegaré a la fama Este es mi estilo, estilo natural Este es mi estilo, estilo natural Este es mi estilo, estilo natural El Simimox en el micro Mis asesco de producer El Simimox en el micro 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 El Simimox en el micro